Hola, ¿qué tal mi gente hermosa? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén todos muy bien. Les saludo como siempre, soy mi Galina. Yo regresé con un nuevo video, pero en esta ocasión es un video tipo vlog. Bueno, la razón que estoy haciendo este video es porque no sé si notaron que esta semana que pasó no estuve muy activa, no subí videos, pero por supuesto que tuve unas razones y quiero compartirla con ustedes. La primera razón es porque tuve visita, vino mi prima de México, mi prima Carmen. Si estás viendo este video, prima, te lo agradezco nuevamente que hayas venido a visitarme. Sabes que te quiero mucho. Y bueno, ya que estuve con ella aquí toda la semana, quise dedicarle los días para estar con ella, llevarla para aquí, para allá. Ya saben cómo es cuando tiene una visita. Y ya que llegó el fin de semana, chicos, bueno, pues ya teníamos pensado también desde hace mucho que queríamos salir de vacaciones. Con esto del virus, pues saben que no se ha podido. Pero ahorita que ya están abriendo la mayoría de los lados, con todo hay precauciones, pero ya puede ir uno de paseo. Entonces, bueno, aprovechando que en toda la semana no tuve trabajo y mi esposo también pidió el fin de semana, decidimos ir a Santa Mónica, California. Es una playa muy bonita que está yendo para Los Ángeles. Y bueno, ya estando ahí, por supuesto que miré todo muy bonito. Dije, les voy a grabar a todos mis amigos del YouTube para que vean lo que andaba haciendo, también para que conozcan la playa. Y bueno, también aprovechar para grabar este video para decirles cuál es la razón que no subí videos, pues esta semana que pasó. Así es que bueno, chicos, si quieren ver todo lo que anduve haciendo este fin de semana y también conocer un poco de la playa de Santa Mónica, California, me gustaría que me acompañen a ver este bonito video. Comenzamos. Bueno, chicos, comienzo este video diciéndoles que esta es la segunda vez que voy a esta playa de Santa Mónica, California. Se me hace muy bonito este lugar, chicos, de verdad que sí se los recomiendo. Bueno, por supuesto, los que puedan venir. El clima por allá, a pesar que estamos en este mes de abril, está un poquito fresco, pero pues todavía aguantable. Yo hace dos años vine a esta playa en tiempo, creo que era junio o agosto, era en pleno calor. Y hasta el agua estaba súper rica porque incluso te podías meter a bañar ahí. Entonces, bueno, creo que es más recomendable o más les recomiendo que vayan en la temporada de el calor. Si es en todo caso, les digo que ustedes quieren meterse a bañar en el mar. También fíjense que a pesar de que es este tiempo que estamos batallando todavía con el virus, me quedé súper impresionada por la gran cantidad de gente que había aquí. Por supuesto que yo los entiendo también porque se estuvieron como yo, con esas ansias ya de salir de vacaciones. Ya saben que pues ya está uno aburrido de estar en la casa. Entonces yo entiendo todo eso, pero sí estaba demasiada gente. La mayoría con su protector de bocas. Yo me lo ponía en unas ocasiones, la verdad, les soy sincera. Pero también yo pienso que mitad de la gente traía y la mitad, ¿no? Así es que bueno. Y fuera ya de todo eso, chicos, pues todo bien. Me gusta mucho también este lugar porque, bueno, como ven aquí hay estos juegos. La rueda de la fortuna y todo eso. Para si ustedes quieren traer a sus pequeños, pues es un bonito lugar. También venden estas que son como, iba a decir artesanías, pero son recuerditos que puedes llevar de este lugar tan bonito. Santa Mónica había unos llaveritos pequeños que hasta traían una rueda de la fortuna adentro. Entonces, bueno, también por si quieren llevar algo. Aquí les hago unas tomas de cómo se miraba la playa. Les digo que había demasiada, demasiada gente. También hay muchos lugares en donde puedes comer, desde hamburguesas, hot dogs. Yo me compré un fano cake en uno de los videos aquí en el canal. Les tengo cómo los hago. Es como si fuera un churro que le pone una crema batida y le pones fresa. Está súper, súper rico. Por si no han visto ese video, chicos, de cómo hacer un fano cake, los invito para que vean ese video. Es un postre muy, muy rico y muy fácil de hacer. Aquí me quise arrimar un poco los juegos para que los vean. Por ejemplo, aquí de este lado están viendo, no sé cómo se llaman en realidad. Lo único que me sé es la rueda de la fortuna que están viendo al final. Pero tienen este, vamos a decir, trenecito, montaña rusa. Tienen varios, no sé si son como unos, no sé, pero son más de cinco. Pero todos son grandes y por supuesto que pues hay para niños y para los adultos. Creo que ya este punto, chicos, de lo que les estoy hablando, ya me estoy sintiendo como que si fuera un anuncio pagado por este parque aquí. Por este pier, como le llaman, de Santa Mónica. Ya me siento como un anunciante. Pero por supuesto ya saben que no, aunque ojalá ya sí fuera. Bueno, chicos, como ven, aquí está mi esposo a un ladito. Es súper rico. A nosotros nos encanta visitar mucho la playa. A mí me da mucha tranquilidad, especialmente en estos tiempos. Ustedes saben que hace un tempecito atrás estuve un poco malita, de depresión, ansiedad y todo eso. Entonces, bueno, el visitar a mí la playa siempre se me ha hecho un lugar muy bonito y bastante relajante. Por eso es también que ya estaba tan ansiosa de poder salir para pues ir a agarrar un poquito de aire fresco porque en realidad que ya lo necesitaba. Aquí en donde estoy haciendo estas tomas, chicos, pues es abajo de donde andábamos caminando. Están unas escaleritas por ahí. Y bueno, ya en ratos que se cansa uno de andar caminando para allá y para acá, nos sentamos un poquito en la arena a descansar. Están recibiendo la brisa del mar. Y bueno, aquí están apreciando toda esta vista del sol que ya me lo se metía, las olas y toda esta bonita gente que ya está disfrutando de la playa al igual que yo. Y por supuesto ver a todos esos niños jugando ahí. Aunque créanme que el agua todavía estaba bastante fría, pero ya saben que a los niños yo pienso que ni frío les da. Aquí como ya me escucharon, les dejé un poquito el audio. No quería ni siquiera que el agua me tocara los pies porque créanme que sentía que se me congelaban mis deditos. Entonces cada vez que miraba que el agua venía acercándose a mí, bueno, pues le corría. Aquí, chicos, estoy pasando por abajo de lo que es el puente. Arriba están todos, todos los juegos. Y aquí en otras ocasiones me ha gustado tomarme fotos. Incluso hay muchas parejas que se toman fotos. En una ocasión me gustó ver una pareja como que se acababan de casar porque se ve como que muy bonito. Se me hace hasta como un tipo romántico como se ve aquí abajo. Y bueno, ya de este lado es del otro lado del puente. Y por supuesto que también está muchísima gente de este lado. Por supuesto que no puede faltar nuestra gente por ahí vendiendo rosas, vendiendo globitos, vendiendo paletitas, de todo ese tipo de cosas para los niños. Y bueno, para los enamorados también. Les digo que ahí andaban con sus florecitas, sus monitos de peluche y muchas más cositas que traían en venta. Ya que caminamos por un buen rato, chicos, estuvimos en la playa sentados un ratito. Bueno, ya nos íbamos a regresar a nuestro cuarto y también les quise tomar unos cortos de video para que les digo que había mucha gente vendiendo estos hot dogs súper rico y afuera había puestitos de churros, de mangos, de todo ese tipo de antojitos mexicanos que, bueno, un mexicano orgulloso como a mí se nos antojan esos elotitos con chile y bueno, todo ese tipo de cositas ricas. Aquí ya íbamos de regreso al cuarto de hotel. Vamos a subir a su atrás. Hasta arriba. Les platico que un día antes habíamos ido a una fiesta y bueno, ya el domingo temprano en la mañana. Lo primero que hicimos llegar cuando llegamos a Santa Mónica es buscar un hotel. Aquí hay uno muy, muy cerquitas de la playa. En realidad que es un precio económico porque se me hace muy buen precio porque el hotel está tan cerca de la playa. Ahorita se los voy a afocar que la verdad les digo que el precio se me hace súper, súper bien. El hotel está muy chiquito, pero bueno, ¿para qué queremos un hotel tan grande si lo que queremos es disfrutar la playa? ¿Verdad? Aquí nada más se los estoy afocando afuera y me quise arrimar a la calle pues que estaba enfrente nada más para que vean un poquito cómo se ve pues aquí estas calles. Ya que les grabé chicos, bueno, pues ahora sí vamos al cuarto y ahorita van hirviendo. Aquí por supuesto que en este lado nada más rentan, perdón, entran las personas que rentaron uno de estos cuartos. Aquí está este camino, nuestro cuarto está aquí a un ladito. Ahorita se los voy a afocar y la playa está derechito. Ahí van a ver, aquí nada más les volteé un poquito la cámara y por ahí, por ahí cerquitas está nuestro cuarto. Y bueno, aquí me quise caminar hacia adelante para que vean que aquí bajan las escaleras y nada más cruzando la calle y ahí tenemos la playa muy, muy cerquitas. Ya que les grabé ahí chicos, venía de regreso al cuarto y miren, mi esposo me dejó nada más caminando sola y ya dije, ¿dónde está mi marido? Y bueno, me lo encontré aquí reposando en esta cama. Y de seguro que él sí se echó un buen sueñito nada más unos 10 minutitos que estuve en la escalera pero como es tan rápido de dormirse, seguro que sí pestañó tantito. Y bueno chicos, el cuarto que nos dieron estaba aquí en la esquina y también por supuesto que quise grabarles adentro por si tenían curiosidad de cómo se miraban los cuartos. Déjenles digo que nada más tenían dos cuartos disponibles. Este hotel como es muy pequeñito, creo que si fuera mejor reservar con anticipación así aseguran su cuarto. Aunque ya saben que nosotros nada más ocupábamos una cama pues somos nada más una parejita. Pero les digo que era el único cuarto, así es que es con dos camas. Así es que le dije a mi esposo, bueno, por si en esta ocasión quieres disfrutar una cama tú solo, te puedes dormir de este lado pero créanme que al final terminamos durmiendo los dos bien apachurraditos ahí y aparte no sirvió porque estaba haciendo frío en la noche. Ya después en la noche chicos salimos nuevamente a la calle fuimos un ratito nuevamente aquí donde estaban los juegos simplemente para ver cómo se miraba más con luces créanme que se ve más bonito en la noche por todas las luces pero bueno le dije a mi esposo, bueno a este lado ya habíamos venido como que que focamos poquito y decidimos mejor irnos a caminar a las calles que estaban cerca del hotel. Hay mucha gente que termina de caminar en ese lugar donde están los juegos y se viene a caminar ya más al centro. No sé si en realidad sean estas las calles del centro o tal vez porque están cerca de donde están los juegos. En las noches como ven están llenísimas de gente y en otras ocasiones, en la otra ocasión que vine había muchos shows en la calle en esta ocasión nada más había este muchacho cantando aquí pero yo pienso que es por lo mismo del virus que todavía está esto un poco reservado de tener todo este tipo de shows. Duramos un buen ratito chicos caminando, viendo las tiendas cuando llegamos a una calle como más céntrica de repente se empezó como a poner más gente más bien nosotros cuando vamos ahí empezamos a seguir a la gente porque decimos donde va la gente de seguro que tiene que haber algo pero bueno en este lugar habíamos venido hace dos años también y también había shows, había gente tocando había gente haciendo malabares y todo eso pero bueno como les digo yo pienso que por lo mismo como está la situación ahorita todo este lado estaba solo y también aquí no habíamos entrado es una calle que te lleva, no sé si es un centro comercial o algo pero créanme que se mira súper padre es de dos o tres pisos algo así ya estaba cerrado por supuesto pero bueno a mí me gustan mucho esos lugares que tienen luces, pantallas y se miraban que las tiendas estaban muy bien ojalá y los precios de ahí no estén tan caros pero bueno también quise grabarles un poquito aquí adentro porque se me hizo muy bonito ya cuando nos cansamos de caminar chicos nomás que ahora sí ya no les tomé video nos metimos a un restaurante era un restaurante bar pues ahí nos tomamos unos dos o tres traguitos en lo que se hacía más tarde empezaban a cerrar como entre las 10 y media a 11 y bueno dijimos ya nos vamos al cuarto pero de repente se me ocurrió ir a la playa yo nunca había estado caminando así en la playa en la noche así es que bueno fue mi primera vez y créanme que me encantó y no pude desaprovechar que la rueda de la fortuna nos estaba sonriendo miren qué bonita no sé cómo hacen ese efecto de las luces tenía esos emojis de la carita sonriente y el otro emoji que tiene así los lentes súper súper padre les digo que nos vinimos aquí en la noche sí nos sentamos un ratito aquí en la arena así como andábamos con la ropa que traíamos y los tacones altos y todo eso pero me encantó es súper más relajada porque no había nada de gente o sea una que otra por ahí que también estaban me imagino disfrutando la noche como nosotros pero el silencio, las olas del mar ahorita al final les voy a dejar las olas para que vean qué rico se oía todo calmado y esas olas del mar y bueno chicos también haciéndole las tomas de un lado a otro desde aquí alcanzan a apreciar cómo se ve ese lugar donde están los juegos y bueno pues estas bonitas olas que pues hace el mar con el pientecito súper súper rico bien, 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 bien y bueno, bien, bien bien, 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 bien. ya después que estuvimos ahí chicos por supuesto que nos tocó ir a dormir y al siguiente día tempranito ahora sí agarramos camino rumbo a la casa y les hice unas tomas aquí donde íbamos pasando pues cercas de, no tan cercas pues porque se ven los edificios de Los Ángeles allá al fondo, no sé si los alcanzan a ver y también les hice unas tomas bueno ahorita aquí nosotros quise grabar un poquito a mi esposo aquí manejando ahorita van a ver las montañas y bueno como les digo ya íbamos de camino a la casa súper relajados y con mucha energía para volver a trabajar para más adelante si Dios quiere volver a dar otras vacaciones porque créanme que de verdad que si las necesitamos y ya para terminar con este video chicos pues aquí al último les comparto simplemente unas pequeñas fotografías así que bueno chicos aquí les dejo este video espero que también les haya gustado déjenme en sus comentarios ahí lo que quieran decirme ya saben que cuando tenga tiempo los contesto por supuesto que esperen videos ahora sí de trabajos de recetas, de postres, de muchas cosas de cocina técnicas, un montón de cosas chicos que les tengo preparados así es que espérenlos en esta semana porque ahora sí llegué recargada de energía para podernos, para ponernos a trabajar así es que chicos no olviden compartir mis videos en sus redes sociales suscribirte a mi canal si es que lo gusta y por supuesto que también regalarme su dedito arriba así es que bueno chicos aquí les dejo este video espero que les haya gustado y nos vemos en muchos más videos que están por venir bye 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 y ¡Gracias!